Buenas noches. Maldita radio informativa. Cielos, ¿dónde rayos está esta mujer? ¿Y Peck? Mi querida esposa, ¿qué te pasa? ¡Muere! Peck. ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Qué has hecho? Lo maté, Zaper. ¿Qué? Lo maté. Está bien, está bien. Está bien. Estarás bien. No maté. ¿A quién mataste? ¿Dónde? No maté. Desearía haber comido con Tahir en el taller. Esta casa parece un funeral. ¿Qué ocurre? ¿Están molestos porque mi hermano se retrasó? ¿Acaso ocurrió algo? No. Ilias llamó para decir que llegará tarde. Vean al señor esposo dejando a su mujer sola en casa. ¿Crees que tienes una especie de inmunidad en esta casa? ¿Crees que puedes decir lo que se te antoje? Ilias, cállate. Un momento, padre. Si vuelves a meter tu nariz, lo lamentarás. ¿Entendido? De hoy en adelante, no dirás una sola palabra cuando ya esté presente. Hermano. ¿Te has vuelto loco? ¿Entendido? ¡Papá! ¡Papá! ¿Te has vuelto? ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Papá! Papá. No llores. ¿Dónde está? En la cocina, papá. Papá. ¿Hay carne en el congelador? Está vivo. Saca la carne del congelador. ¿Qué ves? Te dije que sacaras la carne del congelador. Si muere, serás encarcelada por 20 años y peca. Quiero que te repongas y te concentres en mí. Ahora escúchame. Escuchaste un grito y lo encontraste tirado de esa forma. Estaba cortando carne. Entonces el cuchillo se resbaló y se apuñaló a sí mismo en el estómago. Fue un accidente. ¿Sí? La carne estaba dura y el cuchillo se le resbaló de la mano. Llamaste a una ambulancia y luego a Zaffer. Si no muere, los investigadores no vendrán y nos encargaremos de esto en el hospital. Ahora llama a una ambulancia. Marca el número. Dale el teléfono. Está bien, está bien. Te dejaremos y esperarás aquí. ¿De acuerdo? No. Luego de llamar a la ambulancia, llama a Zaffer. Él vendrá a toda prisa con la policía. Entonces, me llamas a mí y luego iré al hospital, ¿de acuerdo? Está bien con la policía. ¿Está entendido? Me estaba engañando, papá. ¿Cuántas veces esa perra me miró a los ojos? No hables tonterías. Mira, tú amas a tu esposo. Lo amas con locura. ¿Entiendes? Cuando lleguen, llora. Llora mucho. Llora desconsoladamente. Vas a llorar sin parar en el hospital, ¿entiendes? Vamos. Bien, vamos. Dime. Hola. Mi esposo se muere deprisa. Rápido. Por favor. La dirección. La dirección es... Llegó un taxi. Supongo que sí, Lleas. Se tomó unos tragos y no puede manejar. Espera aquí. Salí. Salí. Salí, abre la puerta. ¿Qué sucede? Salí, abre la puerta. ¡Abre la puerta, Salí! Papá, ¿qué haces aquí? Papá, ¿qué haces aquí? Papá, ¿qué haces aquí? Papá, ¿qué haces aquí? Señor Bajatín, ¿le pasó algo a alguien? Dime, ¿dónde está esa mujer, esa serpiente? Papá, ¿qué haces aquí? Tráela ante mí. Bajatín, un segundo. Cálmate. Sentémonos a hablar. Papá, ¿por qué gritas? ¿Qué pasó? Esa serpiente tiene algo con el esposo de mi hija. Él fue castigado. Es todo lo que digo. Ay, chav. ¿Qué significa esto? Es una mentira. Lo juro. Le dije a su hija también que le pedimos al señor Osman un préstamo para un auto para Melek. Fue solo un préstamo. La señora Ipek lo malinterpretó. Yo solo. Lo pedí por Melek. Juro que no tengo nada que ver con el señor Osman. ¿Tajir? Pregúntenle a Tajir. Buscamos el auto juntos. Nos consultamos con él. Si debíamos comprarlo. Pedimos un préstamo. Melek iba a pagarlo poco a poco. No es así, Tajir. Dile. ¿Eso es cierto, Tajir? ¿Tú buscaste un auto para ellas, es cierto? Un momento. Entonces, Aichá obtuvo dinero de Osman para comprar un auto para su amiga, ¿no es así? ¿Qué amiga es esa, Sally? Es una mentira. Él le compró el auto a ella. Cariño, no me dijiste que era una herencia de su tía, ¿no es así? No podía decirte que habíamos pedido un préstamo. Era para Melek. Dios, ayúdame. ¿De qué? ¿De qué están hablando? ¡Sally, qué ocurre! Tajir lo sabe. Lo buscamos juntos. Diles, Tajir. El auto lo compró para Melek. Ellas me lo mostraron. Les dije que estaba bien que lo compraran. Aichá. ¿Eres tan cercana como para pedirle un préstamo a alguien? Sin mencionar que no es tan cercano a ti. Era solo un préstamo. Lo íbamos a pagar. Entonces sí fuiste a buscar un auto con ellas, ¿verdad, Tajir? Sí, Dias, yo lo busqué. También. Deja de decirme mentiras. Te di a mi hija más joven como novia. Esta mujer arruinó el hogar de mi hija mayor. Así no vivirá en la misma casa que el demonio que arruinó la vida de su hermana. Esto no terminará nada bien. Tendrás que enfrentarlo. Así es. Tu cuñado está grave en el hospital. Se hirió a sí mismo cuando cortaba carne. ¿Cómo? ¿Cómo pudo herirse? Cortando carne. Es increíble. ¿A cuántas personas has herido? ¡Fuera de mi casa! ¡Pedra! ¡Fuera de mi casa! ¡Mamá, ya cálmate! ¿Cómo me puedo calmar en esta situación? ¡Mira con lo que tengo que lidiar! ¿Quién sabe cuándo nos van a apuñalar? Dímelo, ¿cómo haremos para saberlo? ¡No puede decir eso de mi familia! Vamos. Vamos, cariño, no llores. No escuches a mi madre. Solo está enfadada con todos. Ilias, ¿no oíste lo que me dijo? Acaba de insultar a mi familia. Bien, vamos al hospital. ¿Cómo alguien puede herirse de esa forma? Esperemos que no muera. Hijo, ¿por qué no vas a ver si hay noticias del quirófano? Están suturándole la herida. ¿Acaso quieres que lo transmitan en vivo o qué? Zafet. Zafet. ¿Qué haré si muere? Está bien. Si eso pasa, no podré vivir. Está bien, cálmate. Está bien, cálmate. Querida, escucha, vamos a tomar algo de aire. No pienses cosas como esa. ¿Cómo podría morir por una pequeña herida como esa? Las he visto peores, créeme. No te preocupes, todo estará bien. Todo va a salir bien. Vamos a tomar aire. Ven, acompáñeme. Zafet, si él muere, voy a confesar. ¡Shh! Cálmate, cálmate. Escúchame, escúchame. Escucha, todo fue un accidente. ¿Está bien? Fue un accidente. Nada de esto es tu culpa. Escucha, la policía va a tomar tu declaración. ¿Está bien? ¡Shh! Escúchame. Mira, les vas a decir lo que te dijimos. ¿Cómo pude, Zafet? Yo no quería. Yo no quería hacerle daño a mi esposo. No quería. Déjate pensar esas cosas. Fue un accidente. Solo eso, todo, todo va a estar bien. ¿De acuerdo? Ven, confía en mí. Gracias. Yo no tengo nada que ver con Osman. Le pedí un préstamo para Melek. ¿Qué hay de malo en eso? ¡Aicha! ¿No fue un poco inapropiado? Todo esto del préstamo. Cada uno piensa algo distinto. Ali, mejor vete. Casi es de mañana. Mejor vete a dormir. Ve a dormir. Vamos. Hermano, no te involucres en esto. ¿Crees que Fatma deje que ella se quede en la casa? ¿Qué debería hacer? Hermano, te digo que no te metas. Ella tiene a su cuñado Ilias. No caigamos en malos términos con el jefe. Esa mujer no es de fiar. Sal de aquí. No escucharé tus consejos. Vamos. Gracias por evitar que me viera como una mentirosa. Escucha. El señor Buehati cortó en dos a Osman. ¿Lo entiendes? ¿Quieres terminar como él? ¿Ah? ¿Cómo te metiste en esto, Isha? ¿Dónde vivirás ahora? No lo sé. Quédate conmigo. Llamaré a Sibel para que te traiga algo de ropa. ¿Ah? ¿Toda esa gente en esa casa y nadie pudo detener a esa mujer? Calla. Ya salió mi cuñado de la operación. Bien, siéntate. Papá. ¿Qué ocurre? El daño está hecho. No tengo palabras. Papá, no digas eso. Mi cuñado ama mucho a mi hermana. Nunca haría algo así. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo se hirió mi cuñado? ¿Fue de verdad un accidente o tú y Zaffer lo hirieron en una pelea? ¿Ah? Dime la verdad. Ilias. Se hirió por accidente cortando carne. Claro. Somos hombres rectos. Si fuésemos a castigar a todos los criminales por nuestra cuenta. No digas cosas sin sentido. Osmán. Osmán. Estás vivo. Espera un minuto. Hazte a un lado. Vamos. 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 ¿Qué me harán a mí? Espera a que se calmen. ¿Osman murió? Lo veremos por la mañana. Pronto será de día. Iré al taller temprano. Tú descansa. No vayas. Ni a la escuela, ni al hospital. Diles que soy inocente. No tengo nada que ver con ese hombre. Lo juro. ¿Qué sucede, señor Osman? ¿Su auto se averió? Sí, sí, profesora. No pregunte. Iba camino a la fábrica detrás de su casa para recoger unas cosas. Qué mala suerte. El auto se averió. Déjeme ver. Ella está obsesionada conmigo. Por eso pasó esto. Tú lo viste tan bien. La mujer se mete conmigo. Aisha, ambos estamos aquí. Y sabemos lo que pasó. Ve y vende ese auto tan pronto como puedas. Así, regrésale al tipo su dinero. Después de todo. Es su préstamo.